Y tenemos también una comunicación, estamos comunicados con el doctor Maximiliano Rusconi y ¿qué tal doctor? ¿cómo le va? Aquí estamos Ignacio Sertillo, Adriana Albor y que le habla Susana Nassotti, comunicados con usted, ¿para dónde está la justicia? ¿Qué tal? ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien, gracias doctor por esta entrevista En estos últimos días, creo que, sí, en estos últimos días de enero se ha hecho medianamente pública o pública una carta que usted envió a la Embajada de Francia precisamente a la señora Embajadora de Francia en la Argentina ¿Por qué no les cuenta a nuestros oyentes y a nosotros también que tienen que ver lógicamente con todo este lawfare que terriblemente viene azotando a nuestro país y a muchas otras regiones, ¿no? Cuéntenos un poquito, doctor, si es que puede Sí, bueno, básicamente el origen de esa columna en formato de carta abierta Yo decidí publicarla porque en su vida, el día anterior, me habían contado unos compañeros, familiares de presos políticos por personalidad, representantes de organismos y humanos que había visitado a la a la señora Embajadora de Francia, con tanto preocupado por lo que había pasado en Argentina en los últimos años y la Embajadora, saludablemente, muy, muy, este, llega a generar expectativas en la gente que recibía se mostró, este, como, con mucha curiosidad, preguntando, realmente, como preocupada y con necesidad de tener un poquito más información de tal que podía salir de una reunión protocolada, digamos, ¿no? O más o menos la protocolada Bueno, bueno, cuando me cuenten esto y, bueno, ahí surgió en esa reunión que yo había en su momento publicado una columna con una descripción más o menos que completa, por lo menos en los pítulos O sea, por favor, obviamente, cada caso es una historia, no hay violación de la voz humana, ¿no? Pero, eh, yo lo que hice, en todo caso, este, es reproducir un poco más completo ese, ese detalle del que pasa en Argentina y cuando uno lo ve, este, lo ve todo junto, ¿no? O sea, cada, cada, cada caso ha sido una larga tragedia y a cada caso ha generado, eh, como presos políticos, este, ha generado esta angustia a las familias extremadamente injustas, simpatizaciones, violación, destrucción de la vida de la gente pero cuando uno ve, además, eso, junto, analiza lo que ha pasado yo, por suerte, bueno, por mi profesión, por mi especialidad y por mi desempeño en esos casos, como abogado en algunos casos pero además conozco a los demás porque es, porque, pues, tengo colegas, amigos, etcétera que respeto mucho eh, la verdad es que tengo información de los casos de Argentina en los últimos cinco años, ¿no? y, eh, y es impresionante, ¿no? se han violado, eh, este, en todos estos asuntos no, no es que se violaron ciertos reglamentos partidos no, se han violado derechos individuales de la máxima teatría entonces, bueno, este es un poco ese relato este, que sirviera para información de la señora embajadora para la mejor voluntad y, eh, yo creo que también que, eh, no, no, no han elegido mejor lugar los, los, este, y esto yo creo que es más que un signo, ¿no? los compañeros para hacer esa visita y para, eh, que se escuche el reclamo eh, porque no es la embajada de cualquier país, ¿no? es, es justamente, yo le, en la carta le ponía eso a la señora embajadora es el país del cual surgieron todos estos principios, ¿no? es decir, es el país de la declaración universal de los hechos de nombre es el país del abandono de la institución es el país de, este, bueno de todos estos puntos de base a nuestra cultura occidental y lo que estamos reclamando aquí es eh, la ruptura de principios que se han generado en ese país para todo el mundo, para todo el universo en, 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 fines del siglo XVIII digamos, este, yo, este, me genera este, un poquito de, de sonrisa, de ironía pero porque es mucha, digamos, ¿no? estamos reclamando principios que, eh, la humanidad, lo veo eh, hace más de dos siglos es complejo, angustiante y es una estrategia que no debemos abandonar, ¿no? Alguien, eh, perdón, Ignacio estás muteado, Ignacio muteado, Ignacio ahora sí le habla Ignacio y yo te digo, doctor eh, la carta es muy clara muy clara muy amplia pero para el ciudadano común para el que no es abogado hay algunas cosas que se destacan por su gravedad todas son graves yo voy a leer el punto 3 de la carta si usted me lo permite que para un, para mi mujer que es médica para el vecino de al lado los asusta dice usted pone como la señora embajadora sabe ningún proceso penal es legítimo sin asegurar la defensa técnica y leal del imputado sin embargo hemos sabido de varios procesos en los cuales eventualmente se ha obligado a los imputados a sacar de sus defensas a los defensores particulares de confianza para poner un defensor oficial absolutamente sistémico con los deseos de la fiscalía esto aterra al ciudadano común que le pueda pasar es tremendo no, es que aterra a mí también que soy abogado bueno, el ciudadano como abogado puede ser más cínico más escéptico y y de alguna manera disculpe explicarlo es tremendo esto no, pero yo quiero decir yo a ver lo único que sé en mi vida lo único que sé es un compromiso de fútbol por su renta de arriba y de derecho penal y me he dedicado a los que es una broma me he dedicado solo solo al derecho penal solo a casos penales cuando viene alguien incluye un familiar un amigo con un problema penal yo digo mira yo quisiera ayudarte pero yo prefiero digamos yo solo sé esto digamos no y se hace no sé y soy un paro que me ocupa solo de estas cuestiones yo quiero ser sincero nunca nunca vi pero ni de lejos nunca escuché algo de un nivel de la verdad similar en la Argentina y bueno he escuchado desastres en la Argentina ha pasado quizás a veces en otros a nadie ven cosas más graves obviamente ha habido desaparecidos nadie lo muerto digamos sin ninguna duda nos traen nos traen las dirigiendo nuestras historias más clásicas pero que en la justicia en la justicia formalmente digamos un fiscal hable con a solas hable con el imputado sin participación del abogado y a solas sin ese abogado se le diga al imputado mirá para que vos te vayas a bien acá tenés que cambiar tu abogado tenés que poner defensivo oficial y que el defensor oficial además uno compruebe después porque la verdad uno podría decir bueno no lo dejaron poner quizás hubiera sido realísimo al defensor particular pero puso al defensor oficial y al defensor oficial quizás con con lo que pudo pero hizo defensas protagónicas o sea el tipo peleó por los derechos del diputado no cuando compramos lo que pasó en algunos casos acá justamente este defensor oficial que fue que la sospecha creo que ha sido puesto claramente por el fiscal y por el sistema no ha hecho nada en casos realísimos es el mismo defensor oficial que cuando la ley dice que el arrepentido tiene que declarar en un digamos bajo un sistema de videograbación para asegurar el control posterior de la propia informativa del arrepentido no se hizo no se cumplió ninguno de estos abogados el defensor oficial no hizo nada pero nada de nada no hizo solo planteo solo hacíamos planteo de defensores particulares entonces este bueno eso es uno yo creo que en la nota hay 22 23 situaciones y después todo el día me levanto y me acuerdo de otro y me olvides de poner esto digamos ha sido un espantio entonces cuando yo escucho a veces algunos comentarios en el sentido de que en otros casos han sido iguales o que el presidente estaba seguros de los indultos o que una amnistía se de la locura o que este que en la lucha contra la corrupción hay que uno pueda abandonar la lucha contra la corrupción esas son todas frases que uno puede estar de acuerdo no a la pregunta concreta a los argentinos que es la respuesta que esperan los argentinos los hombres de bien hombres y mujeres de bien este el 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 trabajador de a pie la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esto? o sea ¿qué va a hacer quien sea la responsabilidad de los investigadores de los imputados de los senadores los militos este el presidente ¿qué van a hacer con esto? porque esto es así no hay ninguna duda yo en la misma nota a efectos de aclarar a la espantadora de que no es que yo porque soy abogado y me pago y me pago y yo estoy así no esto lo ha dicho una parte de este diagnóstico lo ha hecho suyo el representante de la Unión Unida para el tema de independencia de magistrados y abogados que está con su la enseñanza que es el doctor García Sallán que nosotros fuimos a visitarlo en Lima con Yulma en la línea de sus manos etcétera y algunos otros compañeros él revisó la denuncia y hizo un pedido muy duro ya en la finalización del gobierno anterior ¿no? entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esto? pero ¿qué vamos a hacer? no entre bambalinas o negociaciones yo hubiera esperado una conferencia de prensa del presidente de su ministro de justicia este diciéndome esto es absolutamente grave y vamos a hacer tal cosa porque lo que a mí me da un poco de lástima es que cuando usó esto como eje de campaña al presidente le fue bien la gente se entusiasmó a mí me hizo llorar el presidente en su discurso de la asamblea entonces cuando hay que usar como campaña nos viene fenómeno este pero después resulta que hay que en el museo ¿con quién? ¿con los más actores del poder? o sea yo no estoy sabiendo sinceramente más allá de algunas cosas impulsos en gran medida impulsos de las que están sufridos de los familiares de que están sufridos estos desastres no estamos conociendo cuál es el plan del gobierno entonces esto me acerca a pesar de que no hay ningún plan y esto significa que no importa nada y si esto es así implica que no hay mentiras ¿no? lamentablemente me duele en el alma me duele quiero decirlo me duele en el alma decir esto pero yo no me voy a tomar el caramelito del fuego amigo o sea fuego amigo está todo bien hasta que hay una persona detenida encarcelada enjaulada injustamente cuando se ha percibido a esposas a hijos cuando se ha estigmatizado cuando se ha echado yo sencillamente si se quise el fuego amigo a mí me gustaría que se metiera en el fuego amigo cuando diputados que hoy son algunos funcionarios del Estado del Gobierno estuvieron de acuerdo en que se lo echa debido de su rol de diputado cuando no había ni siquiera una creciente aleatoria entonces nada el frío de esa pequeña carta o ese rondo de embajador sirva para comenzar a transformar un camino que es el único camino de dignidad todo lo demás no sirve bueno Adrián Adrián Albor te saluda distinguido colega ¿qué tal Adrián? ¿cómo va? bien es un gusto hablar con vos y vamos a aprovechar un segundito para aclararle un poco a la audiencia que te referías con esto del fiscal hablando con el imputado y el defensor oficial realmente es prácticamente haciendo prevaricato de abogado lo digo yo no lo decís vos ponéle nombre Adrián ponéle nombre y lo iba a hacer lo iba a hacer lo que estamos hablando es que todo el mundo sabe que es justicia legítima todos saben que es justicia legítima está totalmente demonizada una organización que en la cual no recibe el poder el poder reside en la asociación de magistrados el poder de los jueces está en la asociación de magistrados y en la asociación de magistrados es básicamente antiperonista antifisnerista antipueblo antitodo y saben quién es este Coleman el defensor oficial de la causa de los cuadernos ese que vos ibas vos eras techín porque además para qué la causa de los cuadernos para el desembarco de las grandes empresas internacionales tipo Holly Barton que ya también tuvieron su éxito con la persecución a Odebrecht en Brasil entonces vos ibas con tu abogado a la declaración indagatoria Bonadio te hacía pasar a vos solo te agarraba con Stornelli y te decía muchacho al abogado Fletalo vas a estar con Coleman entonces vos rajabas a tu abogado y te quedabas con el defensor oficial y te hacían confesar si yo vi cuando Cristina le disparaba a Kennedy en Dallas era Cristina si yo la reconocí yo vi a Cristina dándole los póforos a Nerón para prender fuego Roma si yo estaba ahí cualquier cosa les hacían declarar y el defensor oficial era el número dos de la asociación de magistrados mirá eso por un lado para aclararle un poco a la audiencia después yo quiero decirle preguntarle al doctor Rusconi y sea como si esto se tratara de un asado y después de la segunda botella de vino porque yo sigo la carrera del doctor desde hace muchos años yo tenía una profunda admiración por todos esa camada de brillantes abogados docentes de la facultad de Derecho de la cátedra de Mayer que realmente una rama del derecho que era básicamente despreciada por los grandes penalistas como era el derecho procesal lo puso en eje en el lugar que le corresponde estoy hablando bueno Guarilias Marco Salt Alberto Bovino Mari Veló no quiero ser injusto con nadie pero me vienen a la cabeza tus compañeros de cátedra de cátedra machiniano me equivoco en la cátedra de Mayer bueno y lo que yo como abogado peronista sufría mucho estar en la facultad la facultad más que facultad de Derecho era de Derecha y yo siento que muchos colegas como vos como Veraldi quizá empezaron a abrazar por ahí yo me equivoco y vos me decís que tenés militancia de pibe no lo sé pero digo cuando empezaron a ver este desastre que hizo Macri con el Poder Judicial porque no le quiero decir la justicia creo que empezaron a mirar una porción de la vida que por ahí antes no les porque yo te he visto sobre escenarios en actos por los presos políticos cosa que algo para nosotros desde la academia era algo no te digo despreciable pero digamos no nos parecía una cosa importante digo esto que vos viste que atacaran a las esposas a los hijos que se cagaran en el código penal en la constitución ¿esto te afectó de alguna manera que te dieron ganas de preocuparte más por las cuestiones políticas? Sí yo a ver debo decir es cierto que no que nunca me invité y es más debo decir lamentablemente casi lo digo con vergüenza no con vergüenza histórica con vergüenza retroactiva si se quiere yo cuando arranqué en la facultad arranqué muy 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 promovido por la por el discurso y por los objetivos y de de Alfoncín ¿no? en ese momento la recuperación democrática como invadía todo el sentimiento que uno podía tener digamos como mínimo para algunos esto esto debo vergüenza porque no Alfoncín si no por lo que supone en realidad hubo cosas discutibles después pero a ver la gestión de Alfoncín frente a un radicalismo que hoy es socio vergonzante además que hubo hay un camino que por supuesto yo no no transité a ver no yo nunca milité yo debo decir que a favor mío si puedo ser abogado en mi propia causa que siempre mantuve un compromiso con el dímite constitucional y el principio de los derechos humanos sobre todo en el uso del derecho penal yo me dediqué mucho a la actividad teórica la canalítica y siempre quiero respetar eso o sea mi biografía está muy en esa línea yo cuando cuando digo las cosas que digo hoy en día y lo comparo con las que escribí hace 20 años aún sin militar hay una coherencia total digamos no es al contrario a mí me gustaba la normática penal el análisis de las normas y cuando la normática se alejaba de las garantías todo mi libro el libro grandote está vinculado en la idea de todo esto es muy lindo pero dentro de las garantías nada fuera de las garantías bueno pero es cierto que lo que sucedió es que en primer lugar realmente creo que la verdad de lo que pasó es espeluznante incluso esto me distancia en la coyuntura no quizá no en el corazón pero en la coyuntura táctica me distancia de algunos amigos que no que hemos en un momento pensábamos igual hacíamos las mismas cosas criticado las mismas cosas no hacía falta verlos por dos meses nos tomamos en un café y las cosas que en los últimos momentos se acopiaron se acopiaron a los dos y cada asiento que no 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 vivimos igual por lo menos y eso hizo darme cuenta que uno necesita sustituir la falta de poder frente a los factores de poder la falta de poder necesitamos multiplicarnos no saltarse con ser juristas en el sentido de escribir nuestros trabajos publicarlos o de ser abogado y escribir los escritos judiciales tenemos que ir a los medios de comunicación e incluso a los medios hostiles por eso yo tuve un poco más que me daba una búsqueda allá porque en un momento iba a todos los los TN a todos los lugares más sotiles iba y yo siempre decía a mis amigos que me preguntaban ¿por qué onda está ahí? yo siempre sacaba un empate acá que ir siempre a bolear a los lugares de los amigos o sea la verdad que hay que ir a sacar los empates por lo menos eso por lo menos empatar digamos en esos lugares sí creo que y otra cosa que me pareció es que yo ya desprecio esto lo digo con tristeza desprecio el diálogo con el diálogo jurídico ya es decir no me interesa más hablar ni con jueces ni con fiscales ni con miembros de la corte no me importa nada lo que digan no me importa nada su discurso me parece que lo único útil es hablar con la gente con el ciudadano con entonces ir y si tengo que ir un poco más limitado por la pandemia que tenemos pero en un momento a donde me llaman que tienen que achar una con un grupo de vecinos y esto últimamente parece mucho más útil esa generación de conciencia y de organización y de que todos veamos que hay un camino y que hay una lucha posible y que hay que organizarlo bueno me parece que también el derecho tiene un espacio para ello y el derecho puede lograr esa sensibilización no sirve nada en un momento con Alberto Binder en Centroamérica trabajábamos y eso era justo alternativo y eso se llamaba el uso alternativo al derecho con organismos no gubernamentales con MNG y me parece que ese es un cambio importante ahora lo que quiero hacer también con respecto porque no sería justo si no lo dijera ojo porque en justicia legítima donde hay gente que yo admiro mucho y respeto mucho por ejemplo que tira el tamaño que no tiene el trabajo que está haciendo en materia de inteligencia está asegurándole al presidente cumplir lo prometido en esa dimensión que es una dimensión muy importante pero también hay otra gente que ahí sí por una cuestión de la sector y hay muchos ambientes con mucho perfil pero hay gente que tendría que haber investigado en su lugar el rol de Polman por ejemplo y no lo hizo y gente que es muy importante y fue muy preciosa la justicia legítima y cuando tuvieron que sacar ventaja de estar por digamos en esa organización que yo nunca participé en esa organización pero cuando hubo de sacar ventaja de algunos la sacaron y lo vean lugares de privilegio cuando esos lugares de privilegio se vienen con buenos labores con buenos medios pero después hay que tener compromisos cuando la cuestión menos ir o el río viene en sentido contrario hay que pelear también porque si no es muy fácil y esa pelea no se dio a Colman hubo una oportunidad hubo un sumario para poder investigarlo de una denuncia del senador Perrilli y no se lo hizo el sumario se cerró cuando es evidente que hay grandes cosas para investigar en la actuación de Colman entonces esas cosas a veces lastiman mucho por eso yo ya descreo del diálogo yo voy a terminar obviamente yo soy persona titular si me parece que hay que escribir hay que enseñar a la gente joven a los estudiantes y después a la gente que no estudia Derecho pero que el Derecho hay que convencer que es una herramienta también para la vida social y que hay que estar atento a eso pero yo ya sinceramente el día de las aulas académicas explicándole cómo funciona el principio de legalidad a Rosencats no me interesa si Ignacio muy breve doctor muy breve el problema es grave y profundo el poder judicial el ministerio público están colonizados desde hace décadas por lo que en términos de un viejo de un jovato peronista como soy yo llamábamos la oligarquía esto es una realidad entonces es muy difícil luchar contra eso luchar contra una academia que también está absolutamente colonizada cuando yo estudiaba en El Salvador por ejemplo fin de los 60 principio de los 70 El Salvador aunque sorprenda estaba a la izquierda la facultad de Derecho hasta que casi a todos me pude recibir por suerte pero casi no se echan de la facultad de Derecho de UBA bueno sí porque porque la línea jesuita era muy progresista y muy comprometida y muy luchadora pero bueno hay que seguir sí doctor hay que seguir y me quedo con la pregunta la verdad que la carta vale la pena en algún momento leérsela a los oyentes o la nota porque es muy aleccionadora coincido con mis compañeros que es realmente excepcional claramente en pocos caracteres o en una nota se grafica y se pone en evidencia cuál es la situación de lo que fue cuatro años antes de la asunción de este gobierno y que no hay tantas variaciones ahora porque evidentemente seguimos teniendo presos a gente que realmente participó o a compañeros que fueron sometidos a estas a estas terribles situaciones pero me quedo con una frase que dijo usted que vamos a hacer con esto que es lo que vamos a hacer porque no realmente a muchos nos queda claro que es lo que vamos a hacer como lo vamos a hacer y lo que esperamos y lo que esperamos es que no nos tomen por tontos que la respuesta no sea los problemas de la justicia y la verdad de la justicia porque eso eso es esa respuesta es una vergüenza es una vergüenza pero es ofensiva entonces cuidado cuando pretendemos con esa esa fórmula estamos hablando de la gente que tiene a un familiar hace dos años y medio o tres años detenido o cuatro años le vamos a decir que el problema judicial es la justicia pero que barbaridad con que cara un ministro puede decir esa cosa un ministro o un diputado lo que sea cuidado con ofender más cuidado con dañar más hay que tener mucho cuidado con eso porque hay gente sufriendo bueno doctor se nos acabó el tiempo como dice mi amigo Adrián Albor el tiempo en la radio es tirano prófugo lo vamos a volver a llamar porque realmente es un placer hablar con usted y desde mi parte felicitaciones por conservar en alto los valores en los que usted cree que es lo que creemos nosotros también y sobre todo por tratar de mantener alto la dignidad del poder judicial muchas gracias a ustedes también por hacer lo mismo desde su lugar 1 2 2 2 2 3 3 9 11 9 12 12